Aquí en esta editorial es un desfoco, a un bosque. ¿Cómo hablamos de sustentabilidad? Cuando el gobierno del estado de Nuevo León está gestionando que se entregue un bosque para que se construya una empresa privada, un estadio. Aquí están los 52 puntos que le entregamos a todos los candidatos. Apuestos de elección popular hace más o menos ocho meses. El único que no lo firmó por recomendación de Fernando Gutiérrez Moreno fue Rodrigo Medina, entonces candidato. Aquí están los 52 puntos que preparamos en colaboración con la Escuela de Granados del TEC. Más de 50 organizaciones no gubernamentales, ecologistas, organizaciones sociales, derechos humanos y académicos. Aquí están. Que quede constancia que el señor de Desarrollo Sustentable nunca ha apoyado ningún movimiento de los ambientalistas. En más de 11 años que trabajó representando a la CAIN. Este evento es una simulación. Se están gastando nuestro dinero en eventos como estos, cuando lo que necesitamos y nos supo es que protejan el agua, que protejan las zonas boscosas. Parece una verdadera burla que mientras este señor está aquí en este evento, se haya ya a punto de firmarse el convenio para entregar a PENSA un espacio público con vocación ecológica como son esas 25 hectáreas que avalaron este despojo todos los invitados, salvo dos. No podemos permitir y no queremos que el señor gobernador y todos sus éxitos se vayan tranquilamente después de presidir este evento que nos parece una simulación. Aquí estamos, algunos ciudadanos, manifestando y repudiando eventos como estos, cuando la verdadera política pública es de depredación. Sí, señor. Muy bien importante que nosotros volteemos la espalda a estas personas porque nos están dando una vuelta. Desgraciadamente, nuestras montañas y ríos están sufriendo una de las peores consecuencias en la historia gracias a la depredación de los industriales y de los gobiernos. Es posible que los gobiernos y los industriales que deberían de promover el bienestar de la comunidad estén depredando la política de la izquierda. Recuerden que está en juego el agua, que viene de vida ahorita y nos presenta en el futuro de allá. Muy amable, señor. Gracias por lo que te hiciste. Muy amable. Oscar Barrera de Interpol. Oscar Barrera de Interpol. Guillermo Martín Pertanga. Jimena Pereo, del Colectivo Ciudadanos de Defensa de la Pastora. Igual, del Colectivo Ciudadanos de Defensa de la Pastora.